El gobierno no está en eso, Velasco sobre propuesta de reelección de Zuleta. Lo dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre lo que dijo anoche la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, acerca de que hay sectores del petrismo que quieren una reelección de Petwood. No creo que sea la prioridad del país, el país tiene demasiadas dificultades como para que nos enredemos en un tema en que ni el presidente ni el gobierno está, agregó, que dijo Zuleta. La senadora Zuleta dijo anoche en Cable Noticias que, somos muchos de los activistas, nosotros si queremos una reelección, lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. No es él, somos nosotros, es la ciudadanía. Zuleta agregó que Petro debería estar muchos años más en el gobierno para lograr algo de cambio. La reelección presidencial está prohibida en Colombia, solo podría revivir a través de un referendo de iniciativa popular o una asamblea constituyente. Las palabras de Zuleta llegan en medio del debate sobre una constituyente que abrió Petro desde marzo pasado, y en el que he mencionado cabildos abiertos o un referendo para impulsarlo. Como contamos en esta historia, los caminos institucionales para esa constituyente parecen cerrados, pero los extrainstitucionales, que incluyen el acuerdo con el ELN, el gobierno está explorándolos. Petro sobre la reelección, ha dicho que no buscará la reelección porque no es adicto al poder, pero ha dicho que será presidente hasta donde el pueblo diga.